Durante la plenaria, el concejal Rafael Mesa propuso que entre todos sus compañeros realizaran donaciones a las víctimas del desastre natural sucedido en Mocoa, capital de Putumayo. Invitando a que cada concejal done de sus honorarios un día de honorario y a todos los empleados del consejo, si es preciso llevarle en materia de comestible, llevarle lo que se necesite. Hemos visto por la televisión la difícil situación que están pasando y es lo que queremos, solidarizando con estos vecinos, nuestros hermanos. Alrededor de 8 millones de pesos sería la suma destinada desde el Consejo Distrital. En otros lugares del mundo, las grandes personalidades se han manifestado de manera solidaria. Por ejemplo, los Emiratos Árabes donarán 8 millones de dólares. Buena esa.